Bueno, y hoy me vine con machete para la reflexión de la semana. ¿Por qué? Porque hay una curiosidad que estábamos hablando, incluso entre colegas, de que Argentina ahora, supongamos, empezamos a vivir con un presupuesto equilibrado, como cualquier hogar, ¿no? No gasta más de lo que entra. Eso es, por lo menos, lo que ha planteado este gobierno para salir de la actual tempestad, como lo llaman, ¿no? De la actual tormenta. Y entonces hay que ver cómo nos va, pero obviamente que esto va a implicar un sacrificio. Y de mínima va a implicar un sacrificio para una generación. Hace muchos años, muchas décadas, que los argentinos no venimos haciendo las cosas bien en lo económico y obviamente en lo político, que es lo que manda la economía. La economía no funciona por sí sola. Por lo tanto, desde hace muchas décadas, que venimos gastando más de lo que ingresa, que venimos comprando el exterior, importando más de lo que exportamos. Esto hablando en el largo plazo. Ha habido años y ha habido periodos donde, bueno, hubo superávit en la balanza comercial, o sea, exportamos más de lo que importamos, donde se alcanzó algunos años algún equilibrio en las cuentas fiscales, pero esto fue circunstancial. Realmente, Argentina es un país poco industrializado. Seguimos teniendo un modelo agroexportador, como en el siglo pasado, principios de este siglo, y obviamente con la complejidad de la economía internacional en el tercer milenio, esto no alcanza solamente a exportar materias primas, exportar productos del agro, trigo, maíz, soja, la estrella de los últimos años. ¿Cuándo no hay sequía? ¿Cuándo no hay inundación? Y pretender con eso financiar toda la estructura económica compleja que tiene a esta altura la Argentina, los servicios, las importaciones, que en muchos casos se necesitan para fabricar bienes industriales, o directamente importar bienes industriales terminados, no alcanza, no alcanza y no va a alcanzar. Entonces, obviamente que tener un presupuesto equilibrado, ojalá se pueda mantener en el tiempo, pero va a implicar el sacrificio de una generación. Y es un tema como para reflexionar y hablar en próximos editoriales, pero el machete viene a que la próxima generación todavía no tiene nombre. Estamos en la generación Z, de los centennials, los que nacieron en el año 2001. Y la próxima no se sabe cuándo empieza. ¿Cómo se llamará la próxima generación? Es la pregunta del millón, digamos. Pero la próxima generación, por lo menos en Argentina, va a ser la que va a tener que afrontar este desafío de sacar la Argentina adelante con un sacrificio enorme. Es la única forma de hacer las cosas bien.